Callejón sin luz, esperándote, frío, sombarás, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va, y no me lloras, busco desolado tu calor, y aquí no está. Agonía cruel, luego soledad, y después tu olvido, nada más. No pude más, y enviazado por llegar, era un duende herrabundo, que se perdió sin poder de encontrar, por las calles del mundo, y quedado como un pájaro sorprendido, como un niño abandonado, y con penas que se atarra, como garras y de carnal, a mi corazón. Callejón sin luz, noche sin final, sombras, frío, Gracias por venir con tu perdón, en mi final, ya mi pobre vida terminó, y estoy vacío, muerto para el mundo y para vos, mi corazón. Agonía cruel, luego soledad, este llanto tuyo, y nada más. No pude más, y en mi afán por llegar, era un duende herrabundo, que se perdió sin poder de encontrar, por las calles del mundo, y en mi afán por llegar, como un pájaro sorprendido, como un niño abandonado, y con penas que se atarra, como garras y de carnal, a mi corazón.